Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas una vez más a estos lives de Historia del Arte aquí en el Museo para la Identidad Nacional desde nuestra cuenta de Instagram y de YouTube. Veo que tenemos un problemita en Instagram. Si nos están viendo por favor o me están escuchando y gustan ver este like pueden ir a nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Museo para la Identidad Nacional. El nombre es Sariel Martínez, historiador y creador de contenidos para la institución y el día de hoy como pueden ver vamos a hablar de Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla es uno de los artistas más famosos, opinaría yo, de la historia del arte en general. Es efectivamente un artista muy famoso cuyas obras que retratan la vida de su ciudad natal que es Valencia. Le han ganado mucha fama, le han ganado mucho reconocimiento en la historia del arte. Así que bueno, si quieren conocer más del trabajo y de la obra de Joaquín Sorolla se pueden quedar conmigo. Si tienen alguna preguntita la pueden dejar, voy a estar por pendiente. Y bueno, vamos a comenzar con este like. Si nos ven en Instagram, pues yo les recomendaría que vayan a YouTube donde van a poder ver con mayor detalle las obras y también la información. Pero vamos a comenzar con un poquito de la biografía de Joaquín Sorolla. Aquí a mano izquierda tenemos un autorretrato de él elaborado en el año de 1909 donde él pues ya había creado y sedimentado su estilo artístico y que le había muy reconocido en diferentes partes del mundo, desde España hasta Nueva York. Él nació en Valencia el 27 de febrero de 1863, es decir, hoy. Él estaría de cumpleaños de este gran artista. Él desde muy pequeño estudió dibujo en la Escuela de Artesano de Valencia y al acabar su formación pues él comenzó a enviar sus obras a concursos provinciales y exposiciones nacionales de Días Artes. Esto lo llevó a ganar varios premios. Cabe mencionar también que los padres de Joaquín Sorolla pues murieron a una edad muy, cuando él estaba muy muy pequeño, lo que lo llevó a vivir con sus tíos. Durante un tiempo de hecho uno de sus tíos le intentó enseñar a hacer cerrajero que era la producción de él, pero luego pues miró los dotes del arte de Sorolla y esto pues le llevó a su carrera artística. Aparte en 1883 pues comienza su etapa realista, mientras estudiaba la obra en el Prado, la obra de la colección del Prado, sobre todo la influencia de Velázquez es muy grande en esta etapa. De hecho en las primeras etapas de producción de Sorolla su obra es muy formal, muy académica, respondía a los temas de la Academia Francesa, es decir que la Academia Francesa ya por el siglo XVII y XVIII lo que aceptaba como verdadero arte era aquel que representaba pues escenas históricas. Y como vamos a ver más adelante pues muchos de sus primeros trabajos encajan en él. Luego él se desplaza a París durante el primer semestre de 1885 y ahí conoce de cerca a la pintura impresionista que produce en él pues cuando ya regresa a Roma, variaciones en su temática y estilo. De hecho la mayor parte del trabajo de Sorolla pues se enmarca dentro del impresionismo y el post impresionismo y también en el iluminismo valenciano, el cual él es el principal exponente. En 1889 el pintor y su familia se instalaron en Madrid y en apenas cinco años pues Sorolla había alcanzado un gran renombre como pintor. Los inicios le costó un poco, sobre todo por los temas que hacía, él por ejemplo se nos relata que los primeros trabajos que él presenta eran marinas, es decir, paisajes acuáticos y esto hizo que no tuvieran mucha atención. Pero a medida que él fue tomando temas más históricos, deseando retratos de figuras importantes, él comienza pues a entrar en el mundo del arte, a ser conocido, eso lo llevó incluso a Nueva York, como mencioné antes, con una de las exhibiciones más importantes de su carrera. Continuamos, apretemos una fotografía de él en 1908 y a mano derecha y luego, mira aquí en 1894, viaja de nuevo a París, donde desarrolla un estilo pictórico denominado Luminismo, que sería el característico de su obra a partir de ese entonces, ya vamos a ver por qué se llama Luminismo con sus obras. Luego su éxito económico es evidente en 1905, en parte también porque provino de su exposición en Nueva York en 1909, que posee un éxito sin precedentes, con obras como El Sol de la Tarde o Los Nadadores, entre muchas otras, vamos a ver algunas de las piezas de esa muestra. En 1920, pues mientras pintaba en el jardín de su casa, lastimosamente él sufrió una hemiplegia que mermó todas sus facultades físicas, fue que le impidió seguir pintando, y él moriría pues tres años después, en su residencia vereniega de Cercedilla, el 10 de agosto de 1923. A pesar de pues su muerte, debido a esta enfermedad, verdaderamente él produjo toda su vida, se cree que su trabajo y el legado que él deja es de más de dos mil obras, y éstas están repartidas alrededor del mundo en diferentes museos, incluido la Casa Sorolla, que fue un proyecto que él comenzó en vida en Madrid. Entonces, bueno, ya que sabemos un poquito de la vida de Sorolla, ahora vamos a ver sus obras. Vamos a comenzar, vamos a ver como una pequeña evolución histórica, comenzando con esta marina de 1881. Es lo que les comentaba que las primeras obras que él mandó a concursos, cuando él salió a estudiar en la Escuela de las Artes de Valencia, eran éstas, eran estos paisajes marinos, lo cual es lógico, porque Valencia es una ciudad costera, y vamos a ver que todo su trabajo se centró, la gran mayoría de su trabajo se centró en capturar la esencia de su ciudad natal, y en estos paisajes podemos empezar a ver la calidad técnica, el talento de Sorolla, la atención al detalle, sobre todo la atención al uso de la luz en su trabajo, que luego va a ser muy muy importante en obras futuras. Luego, como les comentaba antes, él empieza a hacer trabajos más históricos, por ejemplo, esta es una pieza de 1884, que se llama Defensa del Parque de Artillería de Monteleón, que es una obra que representa uno de los conflictos que se da en España, a inicios del siglo XIX, en la guerra de la independencia contra la ocupación francesa, que sería retratada por casi todos los grandes artistas españoles. Y Sorolla no fue la excepción, aquí de nuevo podemos mirar la calidad del trabajo que él tenía, la atención al detalle, es una obra bastante poderosa, bastante fuerte, su composición pues es genial, hace que vayamos de izquierda a derecha, entonces miramos el conflicto, en que hombres y mujeres pasan por estas puertas, y luego miramos a los soldados caídos, incluso una mujer en la esquina inferior izquierda, la miramos a una mujer muerta, que representa la participación de todas las personas españolas en esta guerra de la independencia, que verían la recuperación del dominio de su país, de la ocupación francesa. También hay obras como esta, que también es de carácter histórico, que se llama el padre Geoffrey, defendiendo a un loco en 1888. Este es un célebre personaje religioso de España, y hay una historia en la que se dice que él iba pues un domingo a dar la palabra, y en el camino él descubrió que este hombre, pues que padecía enfermedades mentales, iba a ser lapidado por esta turba que miramos a la izquierda de la pieza. Entonces el hombre pues detiene esto, el padre Geoffrey defiende al hombre, y de hecho luego él participaría en la fundación del primer instituto mental de España. Entonces podemos mirar que Sorolla, después del poco éxito de sus marinas, empieza a hacer estas piezas históricas, lo cual le permite ganar algunos premios, y también irse pues ubicando, colocándose en el mundo del arte español. Luego tenemos piezas como estas, en las que ya podemos empezar a ver un poquito de la influencia del inversionismo, podemos empezar a ver como la luz empieza a cobrar mayor importancia, esta pieza se llama El beso de la reliquia de 1893, en la que miramos pues un suceso cotidiano de la religiosidad, miramos a mujeres haciendo fila, mujeres y niñas haciendo fila, para poder empezar una reliquia religiosa, hay que recordar que pues la tradición católica en España es bastante fuerte, y lo lidera incluso más fuerte, mucho más arraigada en aquellos tiempos. Entonces Sorolla también podemos aquí ver como él empieza a cobrar interés en mostrar, o en capturar en sus trabajos, estas cotidianidades, estas tradiciones, de su país y también de su ciudad, es una obra muy hermosa, verdaderamente y creo que si están aquí en Youtube, espero que lo están disfrutando, hay primero un like de DreamHN, muchas gracias por estarnos viendo Alejandra, en Youtube van a poder verlo un poquito más claro, entonces no dudan en ir a Youtube. Luego por ejemplo tenemos esta pieza que está acá, que se llama, aún dicen que el pescado es caro, de 1894, la actividad pesquera fue muy común, fue muy importante, en el trabajo de Sorolla también, por lo mismo porque Valencia es una ciudad costera, aquí en este caso encontramos una escena un poco más trágica, en la que dos hombres, ancianos, dos pecadores ancianos, intentan al parecer ayudar a uno más joven, al parecer tuvo un accidente, en el cuello del joven está una pequeña medalla religiosa, que se utilizaba como protección para evitar los accidentes en el mar, un accidente pues que no pudo parar, y el nombre que dice, aún dicen que el pescado es caro, pues es para decirnos, Sorolla lo que buscaba decir con esto es, los peligros que suponía esta actividad fundamental de la economía valenciana, y así como pedirle a las personas, pues que prestaran atención a los peligros que conllevan, y a tomar en cuenta eso al momento, pues de comprar pescado o apresar la economía del mismo, es una pieza donde la luz también, esa hermosa luz, que viene desde una escotilla que no podemos ver, solo incluir en la esquina superior izquierda, que baja al interior del bote, y que baña la espalda, el rostro y el pecho de estos hombres, lo cual le da acá una sensación muy íntima, bastante cerrada, casi secreta, muy linda, de verdad. Luego aquí tenemos una pieza muy hermosa, con unos colores muy vibrantes, de 1896, que se llama Cosiendo la vela, que es otra actividad, pues, importante, otra actividad común, de Valencia, encontramos a hombres y mujeres ayudando, en la construcción y la creación de esta vela, blanca, y podemos notar como la luz entra por el follaje, de este pasillo, y se mezcla en unas sombras muy encantadoras, en el rostro, en la tela, de estas mujeres y hombres, creo que Sorolla hizo un trabajo impresionante, en transmitirnos esa belleza, de esa belleza de su ciudad natal, y comunicándonos todas esas tradiciones tan lindas, que él generó, espero que Valencia, que me disculpe, que él generó a través de su trabajo, de hecho me recuerda un poco a las obras, por ejemplo, de José Antonio Velázquez, aquí en Honduras, y Teresita Fortín, que tal vez a nivel técnico, no son iguales, ni entran dentro, de las mismas, desde el mismo movimiento artístico, pero definitivamente está esa intención, de capturar, el encanto de los espacios rurales, potenciales, en el caso de España, en su trabajo, es una pieza sin que esencialmente hermosa, acá también tenemos una pieza interesante, que se llama Triste, Herencia, pieza de 1899, en la que encontramos, pues a un cura, que está con un grupo de niños, en la playa, y podemos ver que todos estos niños, llevan muletas, y es porque son personas, que están enfermas, están enfermas, son niños, enfermos de polimielitis, que es una enfermedad, que afectó, afecta la locomoción del cuerpo, y esa triste herencia, pues hace referencia, al gran número de casos, que existían, de esta enfermedad, de los niños de España, y de Valencia, en aquel momento, es una manera, en la que él, pues fusiona, otras realidades más sociales, de su ciudad natal, con, la belleza, y el mar, que también es una constante, de su obra, que es una pieza, impresionante, creo que aquí, donde hemos encontrado, muchas de las obras, más famosas de Sorolla, esta pieza se llama, Las Tres Velas, elaborada en 1903, es acá, donde ya podemos hablar, del famoso luminismo, valenciano, donde la luz, se convierte en el protagonista, y en el pincel, que le da vida, a estas escenas, aquí ponemos, este crío de mujeres, que va acá, productos o recolectar cosas, parece que me conecté, un momentito, vamos a esperar, ahí está, ya venía, entonces, como les decía, es una pieza, bastante, encantadora, el uso de la luz, que él tiene, para estos trabajos, ya de inicio del siglo XX, es, pues impresionante, es su soberbia, y, me parece interesante, como las tres velas, hay tres velas, que están allá, los barcos, que se van impulsando por el aire, y no hay tres mujeres también, en la orilla, yo opino, que es algo intencional, en el sentido, de que las velas, son los que impulsan los barcos, y la vida económica, en general, creo que es sustentada, y apoyada, sobre todo, por mujeres, empujada por mujeres, eso me parece, que es algo intencional, en el caso de esta pieza, de las tres velas, si continuamos, tenemos otra pieza, muy encantadora, que se llama, el pescador, donde descubrimos, a un joven, es un adolescente, que igualmente, lleva una canasta, en sus brazos, y dentro de esa canasta, pues, ha de haber pescado, que no lo miramos, porque está cubierta, por esta cuella, y al fondo, pues miramos, lo cristalino del agua, miramos a niños jugando, miramos la espuma del mar, la luz, que cae sobre, el costado del chico, pues es muy cálida, muy naranja, y son obras, que transmiten, verdaderamente, transmiten verdaderamente, el calor del mar, creo que se puede ver, una obra de Sorolla, de esta época, en tu boca, la puedes, puedes sentir el calor, transmite y capturan, pues muy bien, todo esto, ahora, si continuamos, tenemos esta pieza, que se llama instantánea, de 1906, es una obra, que es un retrato, hay unos dicen, que es de su esposa, otros dicen, que es de su hija, pero es una obra, en la que, el uso de los blancos, para la espuma del mar, y para el vestido de la mujer, le hacen, que el vestido, con mucha tensión, le da mucha, mucha luz, al trabajo, lo llena de, de luz, y de, y de belleza, y se llama instantánea, porque estamos mirando, pues, que la mujer, está tomando, una, instantánea, una fotografía, con, una cámara, Kodak, se sabe, que es un familiar, de su propia, porque ellos, acostumbraban, a ir a la playa, utilizar, pues, esta, cámara, para tomar, muchas fotografías, que ahora son, icónicas, que se pueden ver, en muchos museos, pero de nuevo, que aquí, puedo mirar, una mayor plasticidad, las pinceladas, son las que construyen, las figuras, construyen, las olas, construyen, a la mujer protagonista, la niña, y a la mujer del fondo, la textura, de la arena, de la arena, la que está sentada, es simple y sinceramente, pues, una obra muy, muy rica, en ese color, en esa textura, después, luego tenemos, el paseo, a orillas del mar, que es una de sus obras, más conocidas, donde descubrimos, a una mujer y una niña, de una joven, que el viento, con el choque, contra sus vestidos, su soledad, movimiento, a la obra, y miramos como Sorolla, hace que, que la esponja, se la, es que la utiliza, por, muy, muy hermosa, y de nuevo, pues, captura y transmite, esta realidad, costera, de Sevilla, la siguiente pieza, es también, una muy, muy famosa, que se llama, el baño del caballo, elaborada en 1910, donde miramos, a un joven, que está saliendo, del mar, con un caballo, acá de nuevo, la plasticidad, de la pieza, es muy, la plasticidad, de la pieza, es muy importante, es muy rica, y, encontramos, también, como la luz, choca, contra el cuerpo, del caballo, contra el cuerpo, del niño, lo que le da, mucha vida, le da, mucha, mucho calor, mucha calidez, al contrasto, muy bien, pues con los azules, del mar, que son más frescos, pero igual, de delicados, la paleta, de colores, que utiliza, específicamente, con la, sus tragos, más famosos, si el video, se está como, pueden estar escuchando, mayor detalle, un poco más de claridad, de las obras, pueden ir al tema, de hoy, tenéis el live, ahorita, en esos momentos, y bueno, vamos a seguir, la siguiente pieza, es otra, probablemente, en la opinión, la más famosa, de todos los trabajos, que hay, de él, esta pieza, de Mañuños, en la playa, elaborada, en el año, de 1910, donde, pues disfrutamos, de la inocencia, de estos niños, que desvestidos, se recuestan, sobre la arena, probablemente, buscando, un poco de frescura, en comparación, al sol fuerte, que evidentemente, golpea sus espaldas, y sus cuerpos, es una pieza, muy, pues muy encantadora, es una pieza, muy linda, que captura, la inocencia, de los niños, que son tan, pues que se convirtieron, disculpen, yo me voy a decir, de tanto modo, se convirtieron, en iconos, de muchos de sus trabajos, y lo mismo sucede, por ejemplo, en esta obra, que se llama, La Niña Entrando, en el Baño, de 1915, donde, miramos, esta niña, que está, por su lista, para lanzarse al mar, ya descubrimos, que en el mar, están los botes, estamos, los niños, sentados y acostados, ya disfrutando, de la fiscura del agua, y sintiendo, la calidez, del sol, que nos transmite, a través, de la luz, del uso de la luz, en estos trabajos, con esto, pues llegaríamos, al final, del live, creo que, en Instagram, si tengo un par, de problemitas, de video, pero, espero que lo hayan, disfrutado mucho, Sorolla, de nuevo, es una pista, muy importante, en la historia del arte, su obra, es simple y sencillamente, hermosa, es hermosa de ver, es hermosa de presenciar, de estudiar, y, es interesante ver, como sus personajes, como los personajes, de su trabajo, son tanto, son espejo, y recipiente, de la luz, porque, y del tiempo, el tiempo Sorolla, porque reflejan, la vida cotidiana, de Valencia, de la valencia, del artista, pero, también, son quienes reflejan, la luz, su ropa, su piel, se convierte, en reflector, de la luz, y son contenedores, de la luz misma, porque ellos, son seres de luz, por ejemplo, las piezas, de las mujeres, con sus vestidos blancos, que capturan la luz, de manera muy hermosa, y son contenedores, aparte, recipientes, de la historia, de la tradición, sevillana, y bueno, con eso, estaríamos, terminando, el live, espero lo hayan, disfrutado mucho, si les gustó, lo pueden ir a ver, en youtube, de nuevo, para que lo compartan, con sus amigos, y amigas, y familia, y sin más, yo y ustedes, siempre es un gran gusto, estar, con todos y todas, en estos lives, y nos estaremos viendo, en futuras actividades, recuerden, que nuestra segunda temporada, de cuentos y leyendas, de honduras, ya comenzó, y por eso, pues, ya pueden ir a nuestro youtube, y en nuestra página web, a encontrar, el primer capítulo, de la segunda temporada, de cuentos y leyendas, para que lo disfruten, sin más, me despido, y hasta luego, de cuentos y leyendas,